El actor Juan Morales, desde que se radicó en México hace un año, ha tenido varias experiencias sobrenaturales. Según él, un fantasma vive en su departamento. La primera aparición es que yo lo veo pasar. Yo estaba en la sala y él pasa de la cocina a mi habitación. Entonces yo veo un hombre gigante con sombrero negro. Entonces llamo a la dueña del depa y le digo, oye, ¿sabes qué? Aquí está pasando. Vi esto, 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 lo otro. Y me dice, sí. Y ella me confirma, es de esta estatura, es de color morena, es negrito, es alto, tiene unos zapatos así, así, así. Un traje así y lo, porque ya se había mostrado años antes al dueño del departamento. Oye, como, dame chance, ¿no? Aparte le hablo el mexicano para que me entienda. Le digo, dame chance de presentar este casting y yo vuelvo y me subo a mi cuarto de terraza. Y entonces en lo que empiezo a bajar al piso 4, yo voy a la terraza. Y entonces empieza a moverme el celular hacia arriba y hacia abajo. Y entonces ahí yo empiezo a tener una comunicación con él, porque yo miraba mi celular y le decía, quédate quieto, no me molestes la vida, es mi trabajo, necesito trabajar. Juan ya creó una conexión con este fantasma. Me fui unos días a Europa y cuando llegué lo sentí. Y lo que hizo fue que empezó, porque aparte de doble switch, ¿no? Hacerle esto. A la luz, entonces la luz se empieza a parpadear. Pero yo aparte empiezo a ver cómo se mueve el switch, o sea, que hago grito, me voy. Entonces le dije yo como, ya, ya, parcero, ya, déjeme tranquilo, ya sé que está feliz de que yo llegué. Ya no va a estar solo, va a estar conmigo. Y entonces empezó, pero mira todo, mira las maletas, mira la ropa. El actor se ha puesto a indagar quién podría ser este fantasma. Y con lo que se encontró, fue aterrador. Es un obrero de edificio porque la señora me contó. Entonces él decía que él había averiguado con la constructora y que efectivamente todas las características físicas que él había visto y que ellos habían visto pertenecían a un obrero de la construcción del edificio del año 76. Y murió ahí en esa construcción. Al parecer se cayó o tuvo un accidente ahí. Yo estoy pensando en mudarme al DEPA, pero no por él, sino más bien por mí. Sí, porque siento que durante estos años no es solamente con él que he establecido esa comunicación, ha sido con más seres o con más entes. Y no quiero volverme un canal de... O sea, no es lo mío, lo mío es actuar. Mientras esto sucede, Juan Morales seguirá conviviendo con el fantasma. Relación que espera no pase a un plano más escalofriante y que en algún momento este le pueda hacer daño. ¡No!